Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo y por Dios que me hace daño. Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño, como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no consigo el sueño, no te imaginas, amor, como te extraño. Te extraño, en cada paso, te siento solitario, cada momento que estoy viviendo al lado, estoy sufriendo, amor, porque te extraño. Te extraño, te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras lo sé. Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, atti. Mi papáas.